Hola ¿Y bien? ¿Cuándo lo verás? Mañana por la noche ¿Tuyo? ¿Mío? Él es mi seductor Mi salvador Él es motivo de esta desesperación que también miento No quiero que te preocupes por esto Él es mío y yo soy Raya Y estas palabras son mi maldición, yo lo sé Pero no puede vivir sin él